Desde siempre he sido así Me voy por la vecindad evocando las amistades que algún día conocí En un lugar por ahí Caminando en lo divino Voy donde haya un reanino De gente así como yo, un pueblo me dominó Y una botella ya de vino ¡Ey, ay, ay! ¡Está bonita para esto! ¡Eso es que es largo, pa' ahí! ¡Esa es mi bien! ¡Esa es mi bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es lo más grande! ¡Gracias, papá! ¡Eso es mi bien! ¡Eso es padre! ¡Eso es que era bella! 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 Como un disco de los panchos y una botella de vino Como un disco de los panchos y una botella de vino